Hace 48 horas encontramos algo sorprendente. ¿De qué se trata? Hay una estructura. En la Antártida. Y un espécimen. ¿En serio? Aterrizando. Ella es Kate Lloyd, paleontóloga de la Columbia. Os enseñaré por qué habéis volado miles de kilómetros. Estimamos que lleva aquí 100.000 años. Necesito una muestra de tejido. ¿Cree que es una buena idea? Desde luego. Vosotros, amigos, seréis inmortalizados por formar parte de este descubrimiento. ¿Lo has oído? ¡Dios mío! Han atacado a alguien. Aparentemente todos estamos bien. O alguien se ha curado de forma milagrosa. O alguien no es quien dice ser. ¡Qué malo! ¿Qué le estaría haciendo? Imita sus células. Creo que esa cosa copia a su presa y se oculta dentro de ella. ¿Qué intentas decir? No todos somos humanos. Podría ser cualquiera. No podemos dejar que se marche. Si logras salir de aquí, morirán millones de personas. ¡No! 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 Gracias.